Para que se les quite lo sonriente, hoy los nominados son los hombres y se van a enfrentar aquí al sillón de la expulsión. ¿Están listos, muchachos? Uno de ellos ya no va a continuar en la búsqueda del amor en este programa. Así que preparados. Espero que todas las neuronas vengan despiertas, muchachos, porque las van a necesitar. ¿Roro? ¿Listo, mi Ro? Venga. Venga, Adrián, comienza. Muy bien. Objeto que una novia avienta a las solteras el día de su boda. El ramos. Muy bien. Correcto. Venga, rápido. Superhéroe conocido como el hombre murciélago. Batman. Muy bien. Raíz cuadrada de 81. Nueve. Muy bien. Correcto. Deporte en el que destacó Checo Pérez. Ay, este automovilismo. Correcto. Los borrachitos es el dulce típico, no de la boda de Cristian. ¿De dónde? ¿De Guerrero? No. ¿Acapulco? No. ¿Puebla? Puebla, muy bien. Intérprete del tema Propuesta Indecente. Romeo Santos. Muy bien. Correcto. Capital de Quintana Roo. Cancún. No. No. Capital. Capital de Quintana Roo. ¿Cómo Campeche? No. ¿Cómo Campeche? ¿No has estudiado las capitales? Ya no me quiere. Ya no me quiere. Te lo dejamos de tarea, Luis Fer. Te lo dejamos de tarea. ¿Che, tú mal? Sí. Correcto. Película animada en la que aparece Simba. Rey León. Muy bien. Muy bien. Moneda Nacional de Albania. Ah. No, bueno. ¿Qué? Está bien fácil. Está bien fácil. De Albania. Pero qué tal ayer estuvo la pachanga, ¿verdad? Yo creo que Oscar sí se la sabe. Oscar sí se la sabe. Sin ayudar, muchachos, recuerden que si cachamos a alguien ayudando, queda nominado en el momento. ¿Oyeron? Bueno, conmigo son las monedas. Así es cierto, ¿verdad? Pues ya te las deberías de saber, mano. Exacto. En lo que más después de trabajo estudie. Exacto. Eduardo. Venga, Lalito. Sí se puede. No sé, este... Pues sí, monedas. La onza, no sé. ¿Cómo la onza? ¿De dónde, perdón? De Albania. No, bueno, este... ¿Nunca has pensado en ir a Albania? No, pues no. Pues a partir de ahora vas a estudiar más sobre esto. A ver, Eduardo. El gem. No. A ver, amoroso. El gin. Si alguien dice que dan hominaros automáticamente, por favor. El dólar, no, obviamente. ¿Y algo? No sé. ¿No te saben las monedas del mundo? No, la verdad no todas. Di monedas, di monedas. ¿Cuáles se te ocurren? A ver. Ándale, moneda nacional de Albania. A ver, ay. Muchachitos. Creo que vamos a nominar a algunos amorosos. ¿Cuál es el...? No sé. Di monedas, di monedas. Sí. Piénsale un poquito. A ver. Tú puedes. Primer nominado. Ay, Eduardito. Tenemos a nuestro primer nominado. La respuesta es Lec. Por eso decía que Oscar, si relacionaba Lieke, Lieke, Lec, pudiera saberla, ¿no? Sí, Oscar dice sí. Sí, claro. No sabía, cómo no, sí. Eduardo, nuestro primer nominado del día. Así es. Sí, nos faltan todavía dos, así que no se despeguen porque más al rato vamos a tener todavía el sillón. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.